Esa historia luego Jodorowsky la ha ido repitiendo de otras maneras y una variante de la historia Los ojos del gato que técnicamente, artísticamente es maravillosa. En esa colaboración de Jodorowsky y Moebius, Los ojos del gato, bueno es una obra de arte pero la historia, lo que es la historia, luego la retoma Jodorowsky en esta historia que aparece como un añadido, así como un regalo, además aparece en letra menor, la DET de Carlos Mella. Tiene más o menos la misma historia, bebe de ese argumento de Los ojos del gato. Desde luego ahí está el Moebius que da cuenta de hasta qué punto puede dominar la perspectiva, el trazo, el dibujo, todo. Todo, es desde luego el Moebius más artístico, el Moebius artista en estado puro. Pero bueno, es una historia muy breve y como ya me compré el Incal, el primer volumen de esto contiene Los ojos del gato, el Incal y algo más, pero como compré el Incal por otra vía, ahora eso sí me tengo que quejar. Bueno, he dicho que el Moebius fundamental es no tanto, es el de Jodorowsky, pero no tanto el de La loca del sagrado corazón como el del Incal, aunque tengo que decir que esta edición, sí, de los humanoides asociados, pero es la versión inglesa. La versión inglesa, o sea, sí, me salió muy barata, pero tengo que leerla con una lupa, porque la versión inglesa, no sé por qué, tiene una letra, una rotulación verdaderamente minúscula. Es cierto, vamos, no es la rotulación original de Moebius que intenta que quepa el mayor cuerpo de letra en el espacio disponible, pero también es cierto que hay algunas ediciones de Moebius con su rotulación que tampoco se leen muy bien. Bueno, este es el único defecto, que la rotulación es microscópica, son hormigas si tengo que leerlo con lupa. Supongo que en francés es mucho mejor, porque la rotulación de Moebius creo que es suya, bueno, es mejor. Como digo, el Moebius fundamental es el que colabora con Ovanon, el que colabora con Jodorowsky en el Incal, y el que se queda solo, pero con todo lo que ha aprendido de Jodorowsky, y ya no se le va la pinza, ya no se le va la olla con la meditación, ni los extraterrestres, ni historias, sino que cuenta una historia, además se cuenta a sí mismo de una manera real y no por persona interpuesta, donde aparece el verdadero Moebius, después de haber aprendido con tan grandes maestros, yo creo que donde aparece el verdadero Moebius es en el mundo de Edena, una cosa que se me podrá discutir, por supuesto, por cierto, ¿de qué año es? Porque le criticaban ese espiritualismo en los años 80, esto es de 1990, la serie empieza en 1990 y termina en 2001, es una saga, digamos. Bien, yo creo que después de haber aprendido con tantos maestros y de haberse deshecho de los defectos de los maestros y de los suyos propios, yo creo que Moebius, como Moebius, y no como parte, extensión de la obra de Ovanon o de Jodorowsky, el Moebius más humano y real es el del mundo de Edena, sin que por eso deje de ser interesante el acercamiento a la obra en la que se expone, se exhibe a sí mismo de manera más autobiográfica que es Inside Moebius, pero en Inside Moebius no está tanto, no hay tanto Moebius como aquí.